Durante el mitin político que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo de la expropiación petrolera encabezado por Andrés Manuel López Obrador, simpatizantes y seguidores de AMLO quemaron una piñata con el rostro de la magistrada Norma Piña. Ante estos actos, el diputado por el PAN, Juan Carlos Maturino, comentó que no puede existir tanto odio hacia una mujer y que pareciera que quien llama a ese odio es quien sale todos los días en la mañanera. Lo digo con toda responsabilidad, no podemos de alguna manera generar tanto odio y tanta violencia como pasó y como se vio en el tema con la magistrada presidenta Piña. Hoy la sonoridad, la solidaridad debe de ser con ella. ¿Por qué? Porque independientemente de todo, ya sea mujer o no, se está metiendo con un poder judicial, un poder de Estado, que lamentablemente pareciera que quien llama a ese odio es quien sale todas las mañanas en las mañaneras y nos divide como mexicanos. Hoy tenemos que tener toda la solidaridad con la magistrada Piña, pero tenemos que estar muy prudentes porque es una mujer profesional que sabe que llegó ahí con los méritos propios, con el trabajo de muchos años y lo que tenemos que hacer como mexicanos es tratar de que no se siga dividiendo más el país, que no se siga lastimando y que no se siga llamando a la violencia, pareciera que no es violencia de género y lo que tenemos que cuidar mucho es eso. Hoy que se siga respetando la autonomía de los poderes en México, pero sobre todo que si nace una figura, que no sé si pueda ser posible o no, pero sí tenemos que ver como mexicanos cómo hacemos para que no se siga dividiendo más este México que tanto queremos. Cualquier detalle, cualquier índice de violencia mínimo contra una mujer es peligroso. Ahora más esta situación que se dio el día de ayer es muy complicado y llama no nada más aprender los focos amarillos, los focos rojos en este México porque no necesitamos que haya más violencia, no necesitamos que sea un tema natural de violentar a una mujer de esta manera.